Uno de los regímenes más represivos del mundo masacró a inocentes personas indígenas. Y probablemente tú no te enteraste. El 22 de febrero de 2019, al menos de 50 soldados del ejército venezolano se acercaron a la comunidad de Comaracapay, en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde viven muchas personas indígenas. Sin avisar, los soldados dispararon a mujeres y hombres desarmados. Foro Penal Una organización que trabaja por los derechos humanos y en contra de las detenciones arbitrarias en Venezuela, ha registrado más de 15,000 arrestos por motivos políticos desde el 2014. Foro Penal trabaja junto al Robert F. Kennedy Human Rights, una organización que también ha trabajado por los derechos humanos en la región, para visibilizar los abusos que han ocurrido en Venezuela. El pueblo venezolano sufre de malnutrición y falta de atención médica, en lo que alguna vez fue el país más rico de la región. Casi 4 millones de venezolanos han huido a países vecinos. Cuando miembros de la comunidad internacional anunciaron que enviarían alimentos y medicinas a comunidades necesitadas, Maduro envió tropas a bloquear la entrada de la ayuda humanitaria. Una de las comunidades cerca de la frontera era con Guaracapay, un pueblo pacífico de la etnia indígena Pemón. El día 22, ya voy a entrar para allá, y veo la convoy, convoy militar. Nunca los había visto. Con armamento, nosotros no cargamos armamento. Andaban a puntar, los 50 millones de venezolanos, cuando llegó el corte, fue la primera vez que se ve, se estaba viendo eso. Entonces, hacemos pueblo indígena y no indígena a unirnos, a unirnos para evitar este asesinato, masacre que acaba de ocurrir esta mañana en Guaracapay. El 23 de febrero, más ataques contra la población tuvieron lugar en el pueblo vecino de Santa Elena, de Oguairén. Siete civiles fueron asesinados, 57 heridos y 62 fueron detenidos. La represión violenta en contra de pueblos indígenas en la frontera con Brasil ha forzado a más de 900 personas indígenas a buscar refugio en el país vecino. Este es uno de los más recientes ataques que hacen parte de una larga historia de opresión, abandono y brutalidad por parte del gobierno venezolano. El 31 de marzo, Kerry Kennedy y Robert F. Kennedy Human Rights lideraron una delegación con foro penal a la frontera entre Brasil y Venezuela. La delegación recogió testimonios de sus indígenas. Y de ahí nos agarra como oposición una comunidad opositora al gobierno. Decir la realidad. Ahora, como te decía, la mayoría de las personas que están aquí no habían estado fuera de la comunidad. La mayoría ha permanecido siempre en Guaracapay. A la fecha, ninguno de los soldados están enfrentando juicios penales o acciones disciplinarias. Como Guaracapay, Santa Elena y otras comunidades en la frontera siguen estando militarizadas y los sobrevivientes temen regresar. Ayuda a Robert F. Kennedy Human Rights y foro penal a llevar a los perpetradores a la justicia y a hacer valer los derechos humanos en Venezuela. Que se haga justicia. Apóyanos y encuentra más información en rfkhumanrights.org y foropenal.com